De zipline, porque tiene su... su loro Había otro acá, man Su aliado está abajo Subió, 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 subió Comió, comió, comió ¡Un toque, está un toque! ¿Qué es el balón? ¡No, no, no, no! Puta, no estaba un toque, man ¡Sí está un toque, man! Se va a agarrar a los punta cañones Tu compañero es aquí Tenía caja de munición esa